Veo liberado tu cuerpo y su conciencia Siento tan lejano tus gritos y su mierda Quiero ver quemado tus papeles verdes ya Y tus pasos liberados la conciencia nos aprende Volarás de acá de esta herida tierra Y doblegarás la neguera mano Volarás de acá de esta herida tierra Y doblegarás la neguera mano Cadenas rotas, virtudas eliminadas Cadenas rotas, la conciencia está liberada Cadenas rotas, virtudas eliminadas Cadenas rotas, la conciencia está liberada Volarás de acá de esta herida tierra Y doblegarás la neguera mano Volarás de acá de esta herida tierra Y doblegarás la neguera mano V clástudia No, 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 no Terima bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video